Hola amigos, bienvenidos al canal de Ficadas Varias. Hoy vamos a hacer la review de la película Los Miserables. Es una película del año 2012, 152 minutos de duración, y a la que yo he calificado con un 8, que es un notable. El director es Tom Hooper, es el director del Discurso del Rey, a la que yo le puse un 6. El director de The Dumped United, que le puse un 7. Vale, veo que también ha dirigido Cats, que Cats es calificada como una de las peores películas del año 2019, lo cual no habla muy bien de él. Cats es un musical y Los Miserables es otro musical. Decir que la música de Los Miserables me parece estupenda, me gusta mucho. De hecho, esta película la he visto dos veces. Y no se me hace larga. Tiene algunas canciones muy buenas. Y además los protagonistas, que en su mayoría son actores conocidos, la verdad que lo cantan bastante bien. El protagonista principal que es Hugh Jackman, que hace de Jean Valjean. Luego está Russell Crowe, que hace de Javert, que es, digamos, el policía, agente de la ley que lo está persiguiendo toda la película. Y luego Anne Hathaway, Amanda Seyfried, y luego que yo conozca, Irene Abon, Hank Carter, y Sacha Baron Cohen, que también lo hacen muy bien, la verdad. La película es una adaptación de la historia de Víctor Hugo, de Los Miserables, que está ambientada, digamos, entre los años 20 y 30 del siglo XIX en Francia. O sea, han pasado ya 20 o 30 años desde la Revolución Francesa. Vuelve a haber un rey en Francia. O sea, le hicieron todo para poner la república y vuelve a haber un rey. Hay un nuevo movimiento republicano que intenta que vuelva a ser una república. Como sabemos, hoy en día es una república, pero en aquel momento no lo consiguieron. Y uno de los personajes, pues, de hecho, pertenece a ese movimiento. La historia del protagonista principal es Hugh Jackman, que, como digo, es Jean Valjean. Es una persona, básicamente, una persona que es pobre, que la meten presa por robar pan para sus sobrinos y lo condenan a cinco años. Pero como intenta escaparse varias veces, pues, al final está 19 años en la cárcel. Cuando sale, pues, Razer Crow, que ya ve, le dice que hay mucho ojito porque a él no se le olvida una cara y que sabe que gente como él va a volver a la cárcel. Pasan ciertas cosas, Jean Valjean, digamos, roba otra vez, pero hay un... En la película aparece un cura, pero por lo visto es un obispo o algo así. Lo salva, le da una segunda oportunidad y a partir de ahí Jean Valjean intenta hacer el bien. Intenta hacer el bien, pero no lo consigue de todo. Él, digamos, monta una empresa, aparte de ser alcalde, o sea, que sube bastante en la escalafón social, y una de sus empleadas, pues, la verdad que acaba bastante mal. tiene una hija y esta mujer acaba bastante mal, como digo, acaba prostituyéndose para intentar tener dinero para su hija. Al final muere, pero Jean Valjean, pues, decide, digamos que le promete hacerse cargo de su hija para redimirse por no haberla defendido o protegido lo bastante, ¿no?, cuando era su empleada. Entonces, a partir de ahí la película trata sobre cómo Jean Valjean intenta proteger a esta niña que se hace mayor. Al final se enamora del republicano que comentaba antes y al final, pues, para ella acaba bien la historia y para Jean Valjean al final es una historia de redención que está bastante interesante, bastante bien. Es una película, pues, muy de la época del libro, o sea, muy romántica. Las canciones están muy bien. La más conocida es la que canta Anne Hathaway, pero tiene otras canciones que están igualmente bien. Está bastante bien rodado. Me parece a mí el montaje muy bueno, la edición, porque a veces es complicado pasar un musical que se hace en un escenario que tú ve a todos los actores así de frente a conseguir hacerlo en una película que, claro, hay cortes de edición, distintas tomas de distintos ángulos y la verdad que creo que el producto es bastante bueno y lo recomiendo, la verdad. Por eso lo he visto dos veces. Y bueno, y esta ha sido mi review de Los Miserables. de los Miserables. ¡Gracias! ¡Gracias!